Es día de gran alegría para nosotros dominicos y creo que para la Iglesia entera, la celebración de Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia. La palabra Doctor viene del verbo Docere, en latín, verbo que quiere decir enseñar. De ahí viene también la palabra Docencia, o el sustantivo Docente. O sea que Doctor, que en latín se dice Doctor, es aquel que enseña. Y eso es fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, uno que enseña, uno que muestra el camino. Obviamente es mejor el Maestro que muestra con mayor claridad lo que debe enseñar y se muestra menos Él. Por lo menos eso es lo que pensó Santo Tomás, que la perfección de la docencia consiste en llevar el camino de San Juan Bautista, el estilo de San Juan Bautista, que yo decrezca y que Cristo aumente. Y así vivió su docencia Santo Tomás, decreciendo Él y presentando de la manera más clara y de la manera más humilde la verdad de Dios como la crea y la confiesa la Iglesia. Esto hizo de Santo Tomás un instrumento muy útil del Espíritu Santo, que luego ha venido a servir a toda la Iglesia. Por eso se llama a Santo Tomás a veces el Doctor Común, es decir, el que nos enseña a todos. De tal modo le concedió Dios a Santo Tomás desaparecer Él y que quedara sólo la enseñanza y la verdad de la Iglesia, que luego la Iglesia siente que en las palabras de Tomás no está Tomás, sino está sencillamente lo que todos creemos. Muchos papas, y entre ellos hay que destacar Juan Pablo II, Pablo VI, León XIII, Pío V, han recomendado muy vivamente a Tomás como modelo de predicador y de maestro, y sobre todo como modelo de lo que significa hacer teología en la Iglesia. Es una gran humildad desaparecer para que aparezca sólo la verdad de Dios. Pero como Tomás es también hijo de la Iglesia y vive su vocación en clave de Iglesia, la humildad que él practica no solamente es humildad ante el mensaje, sino humildad ante la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo que es muy difícil para el corazón humano, renunciar a la pretensión de originalidad. A ver, hablemos claramente. Ustedes y yo sabemos que, lamentablemente, hay en la Iglesia, en estos tiempos, algunos maestros y escritores y sacerdotes y teólogos que andan diciendo cada cosa en los medios de comunicación, publicando libros que son francamente heréticos, confundiendo a muchas personas. ¿Por qué sucede eso? Creo que la razón principal está en la pretensión de originalidad. El deseo de presentar las cosas en un estilo muy nuevo, que es mi estilo, que yo descubrí y que es mi manera de presentar a mi gente lo que yo he aprendido a creer, pues todo eso tiene demasiado yo, todo eso tiene demasiada soberbia. El verdadero arte de un teólogo y de un predicador no es que la gente se adhiera a ellos, sino que la gente se prenda de Cristo, porque sólo Él es el Señor y sólo Él es el Salvador. Que la doble humildad de Santo Tomás nos bañe con su claridad a todos, y especialmente a quienes tenemos un servicio de predicación y un servicio de estudio teológico en la Iglesia. De modo que, dejando de lado toda pretensión de ser demasiado originales, pensemos más bien en cómo ser verdaderamente útiles, porque la gloria del teólogo no estará en decir cosas nuevas, sino en decir cosas que lleven el agua de vida a muchos hermanos.